Una de las guitarras más caras y más ornamentadas que hemos probado Así es, es la D45 Harvey Leach, obviamente de Martin Guitar Tenemos muchísimo que platicar sobre este instrumento, pero primero vamos con el intro Definitivamente es una guitarra que no puede pasar por desapercibida en ningún escenario, ningún estudio de grabación, ningún lugar Muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en una guitarra acústica y más en una guitarra Martin Sí, que las guitarras Martin por lo regular tienen diseños bastante sencillos, bastante sobrios, muy elegantes Pero esta guitarra sí de verdad es lo contrario Tenemos mucha ornamentación, es un trabajo de verdad excepcional, muy minucioso, muy artístico La verdad es que es difícil incluso de describir, ¿no? Así es, todas estas incrustaciones que ven fueron hechas por Harvey Leach Un talentosísimo artista de incrustaciones Así es, Harvey Leach es muy conocido en el mundo de las guitarras acústicas Por realizar este tipo de trabajos ornamentales, artísticos también Ha colaborado con Martin Guitar anteriormente, no es la primera vez que trabajan juntos Si no ha diseñado otras guitarras Martin, también de ediciones especiales Al momento de grabar este video, esta guitarra ya se encuentra descontinuada Pero aquí en Eusica, en la Ciudad de México, tienen una pieza todavía Y no cualquier pieza, es la número 2 de 25 Exactamente, Martin Guitar solamente hizo 25 guitarras de estas Para todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que somos muy afortunados de poder tener una de estas guitarras en nuestro canal Y platicarles un poco de ellas, ¿no? Exacto En la descripción les vamos a dejar link de esta guitarra Si es que todavía está disponible cuando saquemos de este video Para que vayan a conocerla todavía más Exactamente, y vamos a platicar un poquito de las características Porque la verdad es que tenemos mucho, mucho que abarcar Al ser una D45, ya damos por hecho que es una guitarra muy ornamentada Como bien decía Gaby, ¿no? Tenemos el cuerpo Dreadnought, como lo pueden ver Y los lados y fondos son de una madera exótica Es palo de rosa, ¿pero de dónde? De Madagascar Es una madera considerada, pues, exótica, ¿no? Como podemos ver es hasta como rojita, no sé Sí, tiene otro color que el palo de rosa de la India Y me emociono porque creo que es la primera guitarra con palo de rosa de Madagascar Que probamos, ¿verdad? Así es, así es Y también la tapa frontal creo que es algo muy característico, ¿no? Sí, esta guitarra tiene la tapa de abeto garra, de oso Por eso tenemos todas esas, digamos, marcas de las garras Que obviamente no son marcas de las garras, pero parece Así se le llama a ese tipo de madera, que de hecho es muy exótica también Son maderas que son muy difíciles de conseguir Muy costosas también, pero con un sonido muy especial Y ya que estamos con las maderas, también tenemos el arce flameado en el binding Que el binding se extiende también al brazo y a la cabeza, en este caso Sí Tenemos ébano en el diafasón y en el puente Y caoba en el brazo Así es, hablando del binding, pues no solamente lo tenemos en frente Sino en la parte de atrás Y también el heelcap es de arce flameado, eso también está muy padre Y ahora que la estoy viendo de este lado Me llamaron mucho la atención las incrustaciones que tiene Alrededor de todo el binding Tanto de la parte de la tapa frontal como de la tapa trasera Tenemos incrustaciones de abulón en todo, todo el perímetro de la guitarra Exactamente Me gustaría que pusiéramos atención en el golpeador Ya que ahí también tenemos incrustaciones No es muy común que una guitarra acústica tenga incrustaciones en el golpeador Y en este caso tenemos, pues aquí los peces koi Las flores de loto Son detalles muy, muy artesanales Hasta los, podemos ver los bigotitos, ¿no? De los peces Sí, es impresionante como elementos tan pequeños Están incrustados con tanta precisión Exactamente Obviamente el golpeador no es el único lugar en el que tenemos las incrustaciones También tenemos muchísimas incrustaciones a lo largo del diapasón Así es, es un trabajo impresionante Aquí en el décimo, entre el décimo noveno y onceavo traste Tenemos una garza que también está hermosa Hasta podemos ver sus plumas, ¿no? Es un detalle muy bonito Sí, también tenemos flores de loto Y en la cabeza también, ¿verdad? Tenemos una flor de loto y una libélula Exactamente Vamos a analizar la parte de atrás de la guitarra La D45 Que podemos ver una flor de loto aquí en la parte de abajo Muy grande, los peces Koi Otra vez Y la garza, ¿no? Tenemos aquí unas hojas Y pues la libélula acá arriba La verdad es que es un detalle muy artístico Esta guitarra, de verdad, es una obra de arte Más que un instrumento musical Sí Y regresando a las cuestiones técnicas de esta guitarra Tenemos el perfil del brazo Modified Low Oval Y hueso en la cejuela y en el sado Así es La maquinaria es dorada con engranes expuestos Lo cual me gusta mucho porque hace juego muy bien Con todas las incrustaciones y los detalles artesanales Que tiene esta D45, ¿no? El diamante que tenemos detrás de la cabeza También es muy característico en las guitarras Martin Y antes de ir a escucharla Queremos pedirles que se suscriban a nuestro canal Y que nos den un fuerte like Sí, y que activen la campanita Para no perderse nuestro contenido Ahora sí, vamos a escucharla La maquinaria es dorada con engranes expuestos ¿Qué te pareció esta guitarra? La verdad es que es una Martin en toda la extensión de la palabra Una Dreadnought, una D45 en concreto Y creo que toda esta ornamentación Todos estos detalles que tenemos Realmente no influyen en el sonido No le restan el sonido al instrumento Al contrario, creo que sigue sonando muy bien esta guitarra ¿Tú cómo la escuchaste? Muy bien, como una D45 Lo que esperas de una D45 está en esta guitarra Nada más que muy ornamentada Muy bonita, muy interesante Así es, una potencia sonora impresionante también Creo que es un sustain pues infinito casi casi Y eso también es gracias a los refuerzos escalopados Que tiene esta guitarra Exacto Lo que sí noté hace ratito que la estuve cargando Es más pesada Que una guitarra sin todas estas incrustaciones Así que si tienen la oportunidad de venir a Eusica Probarla Seguramente lo van a notar Así es Y creo que es una guitarra muy diferente En todos los aspectos No solamente visualmente Sino acústicamente también Tenemos un sonido pues muy específico También en esta guitarra La selección de maderas Todo eso en conjunto Hacen que esta guitarra suene Pues únicamente a ella Así es ¿Y ustedes qué opinan? Queremos saberlo Ya saben, déjenlo en los comentarios ¿Ustedes prefieren las guitarras así ornamentadas? ¿O a lo mejor unas como más sobrias? ¿Más clásicas? Así es Queremos saberlo en los comentarios Queremos leerlos También queremos agradecer a Eusica Por darnos acceso a esta guitarra en específico Y a nuestra familia Martin Guitar Por todo el apoyo que nos han dado Para seguir creciendo este canal Sí, también queremos pedirles que se suscriban Que activen la campanita Y nos den un fuerte like Nosotros ya nos despedimos Y nos vemos muy pronto con otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!